Tu trayectoria política El coordinador del estado de Sinaloa, de donde yo soy, soy originario de Los Moches, Sinaloa Y recientemente fui el coordinador en la zona norte de Mario López Valdés, hoy gobernador del estado de Sinaloa Bueno, pues quiero decirles que mi origen, yo soy empresario, soy desarrollador inmobiliario, me dedico a la construcción En el 2000 me tocó impulsar la iniciativa que hoy por hoy es el marco referencial de apoyo a la micro y pequeña en la mediana empresa Mis antecedentes como empresario me ayudaron a hacer esta iniciativa Fui presidente de la Cámara Nacional de la Industria, la Canacintra, entre otros organismos empresariales Y hoy por hoy he seguido participando en muchos organismos de desarrollo económico Como el CODESIN, que es el Consejo de Desarrollo de Sinaloa La Consejería de la Administración Portada Integral, entre otras más Tus objetivos en la legislatura Mi objetivo principal va a ser apoyar que se den las reformas estructurales Es impulsar todo este tipo de reformas para apoyar el impulso al empleo, al crecimiento económico Y bueno, pues mi origen empresarial, así Eso es lo que a mí me tocó hacer, es lo que sé hacer Y voy a aprovechar toda esa experiencia, toda esa trayectoria Para que se den las condiciones, para que se llevan a cabo todas estas reformas Bueno, mira, todas son importantes, no pudiéramos decir esta o otras más importantes Todas se complementan una con otra, entonces yo creo que tenemos que ir de entrada por la fiscal La laboral, la energética, por supuesto la educativa Acuérdate que vengo representando un partido donde la educación es el tema principal, entre otras Reelección legislativa, a favor o en contra Por supuesto que sí, claro que la apoyo porque es la única manera de que podemos premiar a los diputados que cumplan Y castigar a los que no cumplan, así de sencillo ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Yo creo que son varios factores, no son solamente unos Uno, yo creo, puede ser que los diputados no den a conocer realmente cuál es el trabajo que se hace en la Cámara Dos, la sociedad está harta de no ver resultados Y yo creo que cuando no ven resultados, por más que uno quiera dar a conocer cuáles fueron sus aportaciones dentro de la Cámara Difícilmente podrán darte ese voto de confianza ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Sinceramente, todo depende del punto de vista que lo veas Hay diputados que no merecen ni ganar ni la mitad de lo que se les están dando Y hay otros diputados que sí hacen su trabajo Que invierten, que abren oficinas de gestoría, que contratan gente Que le meten más de lo que se les da al apoyo legislativo, me consta Entonces, yo creo que desde el punto de vista que lo veas ¿A quién le debes tu puesto? A mi trayectoria, a mi trabajo, a mi capacidad de poder ser parte de los cambios que necesita este país Y eso me ha ayudado a acercarme, en este caso, a la Continua de la Alianza Y que me consideraran como una posibilidad para impulsar las reformas estructurales, entre otras cosas ¿A qué político vivo admiras? Pues, me haces muy buena pregunta, fíjate que No había pensado en este tema, pero No se me ocurre a nadie en este momento ¿Tres libros que marcaron tu vida? Sí, cómo no, la biografía de Winston Churchill Este es uno La biografía de Julio César Y, este, que otro libro sí que me haya gustado mucho Pudiera ser La Biblia Por supuesto La Biblia 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 Gracias.